Esto es misivo para el mundo Todo el mundazo, el rival stand up, el misraíz es el mixto Oye que lo que es, esto comienza así, que heavy, suave, ponte de pal y agárrate de algo Ahí, pon los muros para atrás, espérate, pon lo que te diga ahora Arranca Y pa' arriba y pa' abajo, derecha, izquierda, mueve las naigas, mueve las piernas Y pa' arriba, pa' abajo, derecha, izquierda, mueve las naigas, mueve las piernas Así es que ella me hace cada vez que nos desacatamos Me llama y me dice cuando esto se acabe, pa' dónde quedamos Como yo soy bacano, dominicano, le meto mano Un wiki pa' papá y un cilí pa' el hermano del cirujano Y pilonea, 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 que yo estoy frío con la familia Y pilonea, 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 que to' tu amiga cojan envidia Y pilonea, 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 que yo estoy frío con la familia Y pilonea, 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 que to' la amiga tuya cojan envidia Tú estás puesta pa' mí, qué bien Yo te impuesto con ti también Tú sabes lo que vamos a hacer Pa' la cama le puedes beber Tú estás puesta pa' mí, qué bien Yo te impuesto pa' ti también Tú sabes lo que vamos a hacer Pa' la cama le puedes beber Tampoco conmigo no vayan entonces Oye que lo que Acoteja la mano de la pared Pégate Aplóñalo Calibra las pompis No te desesperes En un ratito Y quémalo, 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 quémalo Hasta que suba el bajo a coma Y quémalo, 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 quémalo Da hasta vuelta maroma Y quémalo, 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 quémalo Por lo a que coja la loma Y quémalo, 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 quémalo Pa' que el tipo vea que no es broma Ella se pone en flow pa' desprogramarme Y me llama pa' sofocarme Me saca la lengua pa' programarme Y yo de una vez lo que quiero es trancarme Nos vamos en amor y bailamos sin ropa Le damos el whisky a pico sin copa Esa tiguerona me provoca porque sabe que cuando yo le doy la pongo loca Ella se desacata y se me clama La pongo a que me diga que me ama Su amiga curiosa loca por llegarme ella dice Por el punto de cama pa' me Tú estás puesta pa' mí, qué bien Y yo de mi modo pa' ti también Tú sabes lo que vamos a hacer Y pa' la cama le puedes beber Tú estás puesta pa' mí, qué bien Y yo de mi modo pa' ti también Tú sabes lo que vamos a hacer Y pa' la cama le puedes beber Vamos a sentirle lo oscuro esta noche Dile lo oscuro esta noche Vamos a sentirle lo oscuro esta noche Pero tú vas a pagar la cabaña Vamos a sentirle lo oscuro esta noche Dile lo oscuro esta noche Vamos a sentirle lo oscuro esta noche Y pedimos muros y doctores Vamos a sentirle lo oscuro esta noche Dile lo oscuro esta noche Vamos a sentirle lo oscuro esta noche Rata Party Estudio Es mis raíces de Miss J Es Nike El animal Que no es cotorra Bass Breaker Perpeto sin defecto Cirujano nocturno El Fondel Califatria José Alberto Empuñala Yakuza Music Zorro Nueve El Chencho Emilio Bonifacio Nacho en el penal Pero pa' ti lo que no sabía era hablar de calle Y de sacartarte lo dijo Tú no eres así de verdad, ves el paquete